La gran cantidad de baches y huecos en las principales avenidas y calles del este de Barquisimeto aquejan a vecinos y quienes la transitan día a día. Dicha situación fue observada por el equipo de noticias Barquisimeto en un recorrido realizado por este sector. Tal caso es el descomunal hueco que se encuentra en la avenida Críspulo Benítez, a la altura del paseo Juan Guillermo Iribarren, que aunque no tiene un tiempo mayor a dos semanas, ha perjudicado el tránsito vial por esta concurrida avenida. A menos de una cuadra en las adyacencias del Colegio Aplicación se pudo observar otro enorme hueco, que aparentemente fue ocasionado por la reparación de una tubería, y los trabajos quedaron inconclusos. Baches y hundimientos adornan las calles del este de la ciudad debido al deterioro de las tuberías de aguas blancas y negras. Otro caso es el de la avenida Madrid frente al centro Alfa. Se puede evidenciar un bache de un tamaño considerable que los conductores no pueden maniobrar, ya que está en el centro de la calle. Al bajar por la misma avenida se observa el gran deterioro del pavimento motivado a un bote de aguas blancas desde hace seis meses aproximadamente. De igual manera se observó el deterioro de la capa asfáltica en la esquina de la calle Bélgica con carrera 4 de la urbanización Fundalara. En la calle principal de la comunidad El Suspire, frente a la urbanización Puerta del Este, se evidenció un cráter que ya tiene maleza, asimismo frente al Onín. En la avenida Bracamonte, desde la avenida Venezuela hasta la avenida Libertador, se observan tres grandes tramos con falta de asfalto, donde las autoridades realizaron trabajos de rehabilitación de las tuberías, pero no de la capa asfáltica. Los reportes sobre la falta de bacheo y asfalto aumenta cada vez más. Los ciudadanos aseguran que no hay ni una sola calle en el este que no esté deteriorada. Los factores que generan la problemática actual son la falta de mantenimiento del pavimento. Además, la falta de atención a toda la infraestructura vial. En la cámara de Iván Anzola, Oriana Lorenzo para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.